A veces tengo ganas de volver, a veces sé que es imposible porque ya no estás. A veces tengo ganas de volver, a veces sé que es imposible porque ya no estás. No me duele, me muestre más feliz y más, y creo que mi corazón no aguantará. Creo que mi corazón, me duele, me duele, te invito a la Fundación Porる. Si te volví mi corazón, no aguantarás. Que lo tuviera voy a poder, y poder volverte a ver. Que con el distante fuera ni nada más. Acariste a tu piel, y te dejes de tu piel. Que todo fuera un vuelco y nada más. Que con el distante fuera ni nada más. Que con el distante fuera.